Música Espero que os guste el concierto que luego venís al reportaje Me mola muy bien lo de la... Os cuento la historia Yo estuve en Cuba grabando y de repente Flor me dice Mira, ¿qué coño es eso? Es una revista que es una aplicación Y yo es que como si un poco trobladita Pues no tenía ni puta idea Yo ya tengo mi aplicación de Rockmap Y mola Y ya me han dicho que están haciendo series y tal Si lo habéis dado salvo en una Si me deja la gente Estoy invitado, no, quiero que lo digas en la cámara Estoy invitado a hacer un cameo Invitado a todo lo que haga Pues será, tío, haciendo... Sí Un abrazo, hasta luego Un abrazo, tío, 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 tío Un abrazo, tío, 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 t de una actuación, pero no solo en Madrid. El otro día estuvimos tocando en Cartagena y en Alicante y siempre va un poco con el carácter de las personas. Yo soy muy nervioso y yo siempre tengo las mariposas que en el estómago, igual que Fran, moja por ejemplo es que le da lo mismo. Él es feliz con sus cervecitas, está relajado porque él vive relajado. Es un poco depende del carácter. Sí que es verdad que tocar en Madrid es como matricularse en esa gira. Como la cagas en Madrid es complicado. Y sobre todo en un concierto como este, en el que hay tantísimos invitados, buenísima, no sé, hay un nivelazo. Y en ese sentido no estamos nerviosos por cómo va a salir el concierto, sino si a la gente le va a gustar todo lo que tenemos preparado de pantallas, de pirotecnia y de un montón de sorpresas. Eso sí que nos importa. Que la gente diga, joder, en la Riviera la que ha ligado, en un sitio mediano, lo más fácil es salir con un cartel y a cobrar. Y nos damos esos 20 euros, los fans de Mago de Oce, los fans, los de Mago, los de la pena. Digan, ostia, esa está, mi banda, cómo va a molar. Ese quizás sea ni el nerviosismo, ni el de la banda, pero no lo demás. Ten en cuenta que cuando estamos en el escenario, hacía años que no lo pasábamos bien. Porque, lo vuelvo a decir, bueno, algo ha pasado, pero el grupo estaba muerto, nos llevábamos muy mal una parte con otra. Una vez estirpada esa parte, pues estamos contentos. El nivel humano que hay ahora mismo en el grupo es fantástico, estamos bromeando. Antes en la futboleta hablábamos de Nelly, de cuentas. Ahora hablamos de, tío, ¿has escuchado el último disco de The I, o de New York Day, o de qué sé quién sea? Hablamos de música y hablamos de cosas. Y cuando estamos en el primer escenario, pues, la banda suena muy bien, eso te da seguridad, y te lo estás pasando muy bien y, sobre todo, pues, que bromeamos entre todos. O sea, que hay buen rollo. Estamos muy contentos. La verdad es que no lo había pensado, pero seguro que alguno lo estudiará y lo analizará. Mira quién, el hijo puta es tan no sé qué, que ya soy el primer y es el último. No está pensado, ¿eh? O sea, me lo han dicho. El primero, ¿por qué? Pues, porque desde el principio siempre me subía la batería saludar, ¿sabes? Y en cada país en Sudamérica siempre me saco la bandera de cada país. Es un poco como pedir permiso. Hola, estoy en tu país, me das permiso para hacer un show. Es un poco, darte el primer aplauso. ¿Es populista? Pues, puede ser que sea populista, pero, bueno, es una forma de agradar antes de empezar el concierto a la gente. El que soy el último en irme, no me había dado cuenta. No, somos Frank y yo. Bueno, sí. Nos la invientes. Sí, pero Frank y yo nos damos el saludo ese saltando y nos vamos juntos. Bueno, soy el último. Bueno, no vale. No tiene ninguna, no es por tener el control. No, en serio, no tengo tanto control como para dentro. Yo, yo, yo. Es un absente de mapización. Es un examen, vamos. Yo, 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 yo. El otro día estábamos, estábamos tocando y se estropeó el violín de moja y puxu puxu puxu. El como por mi silbato, le dije a Zeta, haz algo, y bueno, pues que le cambió el cumpleaños a una, que era el cumpleaños, porque lo vio en un cartel y tal, y en ese momento dije lo peor en un concierto son los tiempos muertos, porque se ha estropeado un libro, la gente no tiene que ver eso, entonces le dije a usted el Mercedes Benz, a capela, o sea, estoy un poco como el guardiola, siempre digo, soy el puto guardiola del rock, estoy pendiente de todo, pero eso sí que es verdad, que estoy pendiente de todo, pero eso es porque tengo muchísimos defectos, pero tengo ese dolor, que me fijo en todo y estoy pendiente de todo, también llevo muchos años en esto, y bueno, eso son tablas, entonces a Zeta le dije con el camerino, tío, bueno, va a pasar eso, presentas a la banda, o sea, no te quedes sin saber qué decir, entonces tú siempre llévate aprendido qué vas a decir por si se estropea un instrumento, aunque en siete conciertos no pase nada, siempre está bien que en el camerino, cuando se estropea, voy a decir esto, el día que lo necesites, te va a salir más fluido, pero bueno, llevo 27 años aquí, entonces, tocar la batería no, pero eso sí, va muy bien, ¿cómo estás? ¡Gracias! Sobre todo para Zeta es muy exigente, porque son temas con una tonalidad alta, ten en cuenta que era cuando José estaba bien de voz, entonces es complicado hacer ese repertorio, y aparte tocar un disco entero, porque tú cuando estás de gira, dices, vamos a tocar los cinco temas, los dos singles, y dices, este es dificilísimo, fuera otro, puedes elegir de un disco nuevo de 14 temas, tocar lo más agradecido, en cambio aquí hay que tocarlo entero, y sobre todo hay que tocar un disco sin cambiarle demasiado, sin que pierda, sin que pierda, porque es Finisterra, joder, y yo siempre he dicho lo mismo, aunque me gusta más cómo ha quedado Finisterra Opera Rock hoy en día, porque si no, no lo hubiera hecho, el Finisterra es el que más vale, el primero, porque joder, de eso no vamos a relegar nunca, pero en directo tenemos que intentar hacer un concierto de una banda del siglo XXI, respetando el espíritu del siglo XX, que es cuando se grabó ese disco. ¿Sabéis? Hoy hay tantos invitados que he llamado a José Luis Paulino, a ver si venía a ir a presentaros, espero que esté viniendo, la verdad. Mira, yo me creí un chat de estos de WhatsApp con todos los invitados, en el que aparte de fotos de tíos en bolgas y del famoso negro y de gilipolleces, pues empecé ya, oye, cuento con vosotros, Medina por ejemplo no van a poder venir esta noche, entonces como yo prometí, Diana Navarro tampoco, porque cada uno tiene también sus conciertos y tal, y como yo prometí que van a estar todos, pues los estoy sustituyendo. Entonces ya le hicimos público que va a venir Jorge Salán, por primera vez después de muchísimos años se va a volver a subir con nosotros, para mí un placer. Alberto Rionda, con el que tuvimos nuestros más y nuestros menos el principio de la banda, sobre todo por mí, porque me encantaba picarle, me encantaba picar a Ávarez, ya que como dices, nos trabajamos muchas veces a partir de entonces, pero con Alberto nunca. Y un día le llamé y dije, tío, y esto era el negocio, yo me quería hacer notar y tenía que pisar en que hiciera falta. Y Alberto, no, no, si yo lo entendí desde el primer encuentro. Y para mí va a ser un placer que esté Alberto Rionda, uno de los músicos que más admiro. Y en el conjuro lo que vamos a hacer es un poco descansamos, tiramos el conjuro y empezamos el beat ya con Astaroth y Finisterra. Esta noche, no, esta noche en el conjuro se van a subir dos modelos sexys, que son brujas con un caldero y van a hacer una pequeña performance, porque si nos apetece. Esta noche, aparte de veintitantos músicos, se van a subir las dos actrices sexys, o strippers, y luego un grupo de cinco chicas que bailan música celta, música irlandesa, en el tema instrumental también. O sea, por eso te digo que quizá el nerviosismo de hoy es de, joder, tanto trabajo, tanta pasta que nos hemos dejado en el... Porque si nos hemos dejado pasta, porque a los invitados hay que pagarles el viento de avión, el viento de tren, el hotel, que muchos no son de aquí. Me jodería mucho que el fan dijera, pfff, padre mía, era un cierto, Julio, y me daría por culo. Muchísimo, porque le hemos puesto mucha ilusión a la verdad, a la verdad, a la verdad, repito, a nuestros fans, a los que no son nuestros fans, era pfff. Quédate a mí y déjame volar en ti. Soy el deseo, pues tú lo giraré en ti. Con tu sueño y tu alma, tuyo cantó馬, soy el que soy, con él, con él. Mira, yo cuando... cuando empiezo un trabajo nuevo, sé perfectamente, yo tonto no soy, sé la críticas, que encima no tiene Mago, que Mago las tiene pero las tiene por mí, soy un poco el Mourinho en ese sentido, y yo, ah, soy muy boca, sí, sí lo soy, que me gusta mucho también tocar los cojones, me encanta, me divierte muchísimo, y que cojones, que esto es rock and roll, joder, esto no es pop, esto no es la voz, esto es de, si tengo que decir a uno que es un tonto a las tres, pues se lo digo, y punto, pero siempre que empezamos un proyecto, siempre, además me motiva mogollón, los magos están a caos, eso lo llevo oyendo desde la leyenda de la mancha, pues el finistral era una mierda y nos habíamos vendido, con fiestas para ganas, o sea, eso no me hunde a rever, digo, bueno, pues nada, y cuando hicimos el finistral yo sabía que iba a haber unas críticas cojonudas, de estos intentan borrar el finistral de la época de José Andrés, no lo hemos hecho por eso, repito, me puedo llevar bien, mal, regular, con gente que ha estado en el grupo, pero respeto mucho los trabajos que hemos hecho antes, está en sentido, como cumplimos 15 años, remasterizamos el mismo disco, cobramos 20 pavos por lo mismo, o coño, joder, cambia la banda, han pasado 15 años, nos atrevemos a tocar finistral, para mí era un reto, y habrá gente que le guste más este, y otros que dirán, este es una mierda, me quedo con el otro, ¿vale? Pues no pasa nada, el otro no desaparece, sino que sigue en el mercado, tú escucha el que quieras, pero para mí me parece algo valiente, a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, algún disco de la época de Blaise Bailey cantando Blue Dickies, por ejemplo, soy muy fan de Maya, y por eso significa que esos discos no valgan para nada, pero yo como fan de Dios, yo no sonaría el X Factor, por ejemplo, con Blue Dickies, a lo mejor. Estamos ya empezando a componer, ya estoy como oyendo ideas de lo que va a ir el próximo disco, estamos viendo, lo hacemos sencillo o lo hacemos doble, con dos cojones, de toma, sin ideas, ahora, ahí tienes. Si es doble, porque merece la pena, que sea doble, o sea, hacer un disco largo, con canciones de desecho, me parece un error, lo hicimos en Atlantia, y me parece un error, así lo digo de claro. Y lo vamos a grabar el verano que viene, o sea, durante todo el 2017, vamos a seguir de gira, y el disco nuevo de Mago 2 saldrá en el invierno del año que viene, del 2017. Y mientras tanto, no va a haber ni singles, ni canciones de Mago al revés, ni nada de nada. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.